Y es que son muchos símbolos que nos recuerdan la importancia de la firma de estos acuerdos de paz y también muchísimas actividades que se desarrollan en torno a esto, como el conversatorio que se llevó a cabo en horas de la mañana en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Y es precisamente nuestro compañero Freddy Muralles quien ya nos tiene los detalles de lo que ocurrió en este conversatorio. Adelante, Freddy, coméntanos. Conjuntamente conmigo hemos seguido cambiando la historia. ¿Qué tal compañeros? Nosotros continuamos informando en torno a estas actividades tan importantes que se están realizando en conmemoración de los 20 años de los acuerdos de paz. Es que precisamente dentro de lo que es el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias pues están realizando varias actividades en torno a esta conmemoración de los acuerdos de paz. Precisamente nos encontramos con uno de los representantes de Demos para que nos pueda brindar más detalles y muy buenos días por respecto a esta actividad que se está realizando también, que se está conmemorando también a las mujeres en este día. Bien, pues realmente la paz es un asunto de todos los guatemaltecos y sobre todo de las mujeres, de los jóvenes porque son sectores que a través de los acuerdos y de la firma de los acuerdos se han ido dando a conocer, a manifestar, a participar de manera más activa como ciudadanos. Entonces hoy había que resignificar el actuar de las mujeres en esta construcción de paz porque los acuerdos se firmaron hace 20 años, pero la construcción de paz es un proceso más largo en el que estamos involucrados todos los sectores. Y esos dos sectores son de los más activos y de los que realmente hay que tomar en cuenta y hacer una evaluación de qué están haciendo, cómo lo están haciendo y qué mejor tener a un gran grupo de mujeres destacadas que han estado haciendo desde distintos ámbitos de la vida la construcción de la paz. Precisamente en este marco, ¿cuáles han sido entonces los avances más significativos que se han presentado en torno también a los derechos de las mujeres en estos acuerdos de paz? Bueno, en cuanto a los derechos de las mujeres, lo primero es que hay más participación de mujeres. Es decir, las mujeres ahora participan de una manera más activa en la problemática del país. Hay mayor representación en muchos ámbitos, en las profesiones, en la vida privada. La mujer ahora ya participa más. La equidad de género en el trabajo también se ha ido logrando a costas de muchas dificultades, sobre todo en cuanto al salario. La participación política de mujeres sigue siendo una deuda todavía por cumplirse, pero las mujeres han sido muy activas en tratar de conseguir la participación equitativa de mujeres en el Congreso de la República, por ejemplo, a través de la reforma de la ley electoral, a través de su participación en los partidos. En fin, hay una actividad enorme. Y por otro lado está toda la actividad de mujeres que han estado apoyando a mujeres que están en situaciones de precariedad, aunque es otra labor también de construcción de paz. ¿Cuáles serían puntualmente las propuestas que ustedes realizarían también al Ejecutivo para poder beneficiar a este tipo o a este sector de la población? Bueno, lo principal creo yo que es asignar recursos y establecer políticas, no sacadas de la manga, sino que consensuadas con los actores sociales, para que a través del diálogo y todo se tengan políticas más eficientes y que se eficienten los recursos que se están invirtiendo para mejorar a esos sectores. Eso es fundamental. Muy vale, gracias. Bueno, es que definitivamente son muchas las propuestas que se están realizando por parte de diversas organizaciones para poder mejorar todo este cumplimiento de los acuerdos de paz. En este momento continúa este foro acá dentro del Teatro Nacional, sin embargo también se esperan varias actividades en torno a estos acuerdos de paz. Recordemos que también aproximadamente a las 5 de la tarde se va a realizar también un acto protocolario dentro del Palacio Nacional de la Justicia. Esto es en el Palacio Nacional de la Cultura, esto en la Zona 1 y posteriormente se realizará un concierto donde participará en este marco el presidente de la República, Jimmy Morales, y el vicemandatario, Jafet Cabrera. También en toda esta agenda que se está realizando también están acompañando al mandatario y vicemandatario, todos los miembros del gabinete, los diferentes ministros, donde pues están haciendo énfasis en la importancia del cumplimiento de estos acuerdos de paz. Compañero, esto es lo que se está viviendo en torno a esta conmemoración de los 20 años de los acuerdos de paz. Son varias las actividades, pero nosotros vamos a continuar informando en torno a estas celebraciones que se están realizando en nuestro país.